Hola, bienvenidos a nuestro canal, infórmate si ganaste la lotería, el baloto o el chance en nuestro canal Numerología Colombia, acá podrás ver como cayó tu sorteo favorito inmediatamente, además podrás consultar todos los resultados de los sorteos, chances y Lotería de Colombia, Lotería de Boyacá Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Felicitaciones a todos los ganadores Gracias por ver el video No olvides, dale like, comentar, suscribirte y dale click a la campanita